Muy buenos días, que tal estáis? Espero que genial Aquí vengo con un vídeo más de unboxing de todo el material que me han dado, me han cedido la marca Meli Os comenté ya en el primer vídeo que os iba a hacer dos tipos de vídeos, o sea dos vídeos, un vídeo dividido en dos Porque es demasiada cantidad de material y no quería que los vídeos hiciesen excesivamente largos Así que bueno, si alguna de vosotras no ha visto el vídeo anterior, os lo dejaré enlazado al final de este vídeo Solamente vais a tener que clicar en la pantalla y os llevará Y esta vez vamos a ver todas estas colecciones que tenéis encima de la mesa, es que fijaos, son un montón Tenemos también algunos stencil, pinturas y demás, así que vamos a empezar Lo primero que me hicieron llegar fue esta pasta de textura, una pasta especial para stencil de la misma marca de Amelie Esta es ultra fina y bueno, me hicieron llegar este bote que además me parece precioso Es que me gusta mucho como empacan todos los materiales de Mixmedia porque son muy fáciles de almacenar Y no son excesivamente grandes Me hicieron también llegar esta que es una pasta de porcelana Que bueno, yo esto nunca lo he hecho, la verdad que alguna vez he visto tutoriales y bueno, decoraciones con porcelana y son súper curiosas Así que mira, lo mismo me lanzo a probar qué tal funciona porque me da como mucha curiosidad Y también me mandaron este elemento que es el Medium Flex Que es una pasta, una especie de líquido para stencil Y aquí nos dice que para hacer flexible nuestro stencil, nuestra pasta de stencil Mezclar entre un 30% o un 50-60% en base a la flexibilidad buscada Es libre de ácidos y está hecho, la base es de agua, ¿vale? Que es este tarrito con dosificador Así que estos son los tres primeros elementos que os quería mostrar Me hicieron llegar también varios pigmentos El primero de ellos es el negro, que es espectacular Parece que tienes el universo puesta en un papel porque tiene un montón de reflejos de todos los colores Y queda precioso Me hicieron también llegar el color rojo, que es un rojo intenso Que bueno, de hecho ya me habéis visto utilizarlo en el bullet journal de marzo para hacer las amapolas Y me encanta También me hicieron llegar el turquesa, que es un turquesa muy bonito Este lo utilicé en la portada del Project Life del 2019 Que era una pantalla que tenía una resistencia para colorearse en algunas partes con una forma de hojas Y utilizando los pigmentos quedó una gama cromática preciosa Y entre ellos estaba el turquesa Y por último este de aquí, que es el verde Que además no lo he probado y tengo mucha curiosidad Fijaos que aquí parece mostaza Pero es el verde, así que bueno, pues lo probaremos Como no Estos cuatro pigmentos Que la verdad es que son los elementos que me han hecho meterme más en el Miss Media hasta ahora Creo que me han llamado tanto la atención Que me he lanzado lo primero a por ellos Y he probado ya varias cositas, ya lo habéis visto en el canal Así que tenemos de nuevo aquí material para hacer más proyectos bonitos En cuanto a los stencil, que estos también son nuevos Fijaos que bonito este de aquí Que pone la palabra scrapear Con este efecto como de bocadillo de cómic Las estrellitas Y esta exclamación Me parece súper divertido Y tengo muchas ganas de utilizarlo A ver qué tal Tenemos además la pasta para ello Para poder utilizarlo A ver qué tal nos queda Que no sé si sabéis, pero la pasta de textura se puede mezclar Tanto con pigmentos como con pinturas Para utilizar el color que más nos combine con el proyecto O sea que podemos personalizarlo Otro de los stencil que más ganas tenía de tener es este Que me parece precioso Yo creo que es muy de mi estilo Con pues esta tipografía de letra escrita a mano Creo que puede quedar muy bonito Y darle mucha textura a los proyectos Si tengo muchas ganas de usarlo Y el último que me ha llegado es este Con, bueno, pues muy ambientado En el tema artístico Ya lo veis Con las letras así un poco difuminadas Una mancha de pintura Haciendo un poco el círculo Y la hojita de aquí también puede quedar espectacular Así que estos tres stencils Que estoy deseando experimentar con ellos Ya veremos qué sale Y vamos a ir con las colecciones Que ya sabéis que tengo unas cuantas preparadas Para este vídeo Esta que se llama Nunca dejes de soñar Que yo creo que va a ser una de las que más os va a gustar Como veis tiene mucha temática de flores De los típicos atrapasueños de plumas Y creo que tiene unos colores muy dulces Que os va a gustar Así que vamos a empezar Son siete papeles de 12x12 Esta es la portada Y en la parte posterior Encontramos los elementos para recortar Aquí tenemos el atrapasueño Con los elementos que cuelgan Y ahí podemos poner todas estas plumas Todos estos puntitos o perlas Que simulan las flores Incluso adornar con estas coronas que hay aquí Las cuentas Creo que puede ser muy divertido Montar un atrapasueños desde cero Desde una lámina de papel Ir recortando y ir mezclando Podemos pintar encima de ello Y puede quedar bastante curioso No sé qué pensaréis vosotras Aquí ya lo tenemos montado Con este efecto de pigmento O de acuarela en toque turquesa Me encanta este efecto Está como aguado, precioso Y aquí el atrapasueño ya montado Para poder hacer un layout O cualquier tipo de composición Por la parte de atrás El fondo blanco Diferentes tamaños de atrapasueños Tenemos el mismo efecto de acuarela Pero con toques azulados Que me parecen preciosos Me recuerda un poco al mar Me gusta mucho este efecto Tan suave y tan colorido Y esta esquina Que está decorada con flores también de acuarela Muy bonito también Por la parte de atrás El fondo blanco Con las florecitas Además tienen un toque así como lila Que me gusta muchísimo Y el mismo tipo de estampado Pero esta vez con colores rosados Aquí le vemos También difuminado Con acuarelas por detrás Las flores en la parte inferior Y en la parte posterior Todas las plumas Y a mí se me ocurre Que para poner aquí la foto O el título Puede quedar muy bonita Este efecto degradado Lo tenemos en tonos lilas En este de aquí Que tiene la pluma Ahí veis el efecto Pues eso de acuarela De que está todo Un poco Pues Como sale en la acuarela Que a veces te sale de alguna manera No es todo uniforme Y me gusta muchísimo Y Si le damos la vuelta Flores y plumas Una de las cosas Que más me gustan De esta colección Es que tiene un montón de frases Además son todas Pues evidentemente Muy motivadoras Y muy inspiradoras Que podemos utilizar Incluso recortar Como si fuesen tarjetas Para incluir en los proyectos Ahí veis un montón Tiene todas las tonalidades Además están como degradadas Están difuminadas Desde un rosa Por ejemplo Pasando por un morado Hasta un turquesa Y muchas de ellas Tienen este efecto Degradado Que me parece Muy muy bonito Si le damos la vuelta Tenemos de nuevo Varios tipos de flores Y aquí Encontramos una nueva Que es esta Que tiene como Bolitas También muy bonita Mezclan tonos cálidos Como veis ahí Con algunos más fríos Para contrarrestar Y esta Que es una de las páginas Que más me gustan Tanto por el degradado Que es muy suave Como por el hecho De que tengan las frases En la parte Del fondo Que además se puede leer Casi perfectamente Entonces se dio cuenta Que tenía Que encontrar una solución O sea Prácticamente se puede leer Pero por la parte De los bordes Está eso Difuminado Hasta que se pierde Y para hacer un leyado Me parece Precioso La verdad que me parece preciosa Y por la parte de atrás Tenemos el atrapasueños En grande Fijaos que bonito Esto se lo podemos recortar Y colgar directamente En nuestra scap room O nuestra habitación O regalarlo Aquí tenemos algunas plumas Por si queremos Dar un poquito de relieve Así A mi se me ocurren Algunas cosillas Que pueden resultar interesantes Con este diseño Y vamos con el siguiente Y os voy a mostrar Una de las colecciones Que más me gustaron Cuando me enseñaron Las novedades Que iban a traer Que es esta de aquí Ya sabéis que tengo Una vena rústica Muy evidente Ya la habéis visto Mucho de mis proyectos Y fue verla Y decir Dios mío La necesito como el vivir Porque tiene una textura Tan real Que me llama poderosamente La atención Aquí veis todos los estampados Se llama fondos vintage También tiene siete papeles Y el primero que encontramos Es este efecto Como de piel seca Encurtida Así como arrugada O de cartón arrugado No sabría decir muy bien Si es piel Si es cuero O si es cartón Pero me gusta mucho Este efecto De que estuviese envejecido Me gusta muchísimo Como queda Este de aquí Que también es como Papel comprimido Cuando hacen Papeles que están Con un gran gramaje Que los han vuelto A renovar Para poder utilizarlos Los han hecho De nuevo servibles Pues condensan Todo el papel Y se queda Este efecto Así como De papel prensado Que me gusta mucho Ese tono gris Y por la parte De atrás Es un efecto También tipo cuero Tipo piel Más suavecito Un poco más marrón Este que es La misma idea Pero en un tono Un poco más Clarito Tiende un poquito Al gris Por la parte de atrás Este efecto De texto Antiguo Hecho como con pluma Me encanta Este es uno De mis preferidos Por supuesto Tenía que estar La tela de rafia Como no Porque no hay colección Vintage Y rústica Sin este efecto Y es que prácticamente Te da la sensación De que lo vas a poder tocar Y yo creo que es Una manera de incluir Este tipo de textura Sin tener la textura Real Pero creo que puede dar Muchísima Personalidad Proyecto Por la parte de atrás Es marrón Con un montón de rayas Para poder incluso Escribir Tenemos este de aquí Que es como una especie De tabla antigua De estas que Iban apuntando Pues las entradas Y salidas de precio También con la letra Típica de esa época Con los números Cada uno con un tamaño Totalmente real Como podrían tener Nuestros abuelos Y por la parte de atrás Es Yo diría que es El efecto de un cartón Tenemos aquí Incluso la sensación Como de relieve De un cartón Tal cual El mismo efecto De las rayitas Pero esta vez Como más grisáceo Y las rayitas Son en azul Y la rafia Con un toque Un poco más clarito Por la parte posterior Y este Que es también Yo diría que un poco Es de estilo cartón También vemos las arrugas Y tiene una cuadrícula Como difuminada En la parte Del fondo Y la última Que sería esta También como papel prensado En un tono beige Que os parece Si vamos con algo Un poco más dulce Esta se llama Sweet Candy Como no podía ser De otra manera Hay un montón De color rosa Por todas partes Y mucho turquesa Con toques de amarillo Esta es una colección Que sé que a muchas Os va a encantar Porque además Como elemento principal Vais a encontrar El unicornio Así que vamos a verla Aquí tenemos Todos los recortables No me digáis Que no es alegre La colección Tiene colores pastel Con algunos Un poco más intensos Como veis También un poco Efecto acuarela A la hora de Pues rellenar Los dibujos Tenemos el unicornio En diferentes posiciones Aquí tenemos Los caramelos Tartas Piruletas Y demás elementos dulces Este que está lleno De algodones de azúcar Incluso con el puesto Aquí En la parte inferior Este que es Espectacular Es como Si vieseis de cerca Una bufanda de pelo Con colores pastel Pues tal cual Tenéis la sensación No sé si podéis apreciarlo En cámara Pero como si fuesen Los pelitos De cerca Es Precioso A mí este Para por ejemplo Un layout Creo que puede quedar Muy 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 bonito Muy bonito Muy Muy ganas de tocarlo No sé Es que me gusta mucho Ese efecto Tenemos las piruletas Hechas patrón En diferentes tamaños Con el fondo en blanco Este que tiene un poco El mismo estilo Que el anterior Con la textura Aquí todavía más difuminado Es como que Se pierde tanto El elemento Que están enfocando Que ya no se sabe Exactamente que es Pero también tiene así Como una especie De plumitas O de pelitos Muy muy difuminados En la parte De aquí Y de nuevo El rosa y el turquesa Como colores principales El unicornio Con este efecto De acuarela Con manchurrones Como diría Laura Que a mí Particularmente Me gusta mucho Quizá este elemento No es de mi estilo Con lo cual Yo utilizaría Esto como layout O como página De un álbum Intentando poner aquí Quizás la foto O algún elemento Que lo tape Porque no es mucho Mi estilo Pero lo que es el fondo Me encanta Por la parte de atrás Donut De diferentes colores Como veis Muy muy alegre también Las alas Con este fondo Turquesa Tenemos este Que también es uno De los que más me gustaron Son tonos pastel Pero están Hechos Como a mano alzada Con brochas A lo loco Sin Como Si no hubiesen tenido cuidado Y me parece Una combinación Muy artística Y muy Art journal Que me gusta Me gusta mucho Este tipo De batidos Helados Muy típicos Del verano Con las cerecitas En diferentes colores Aquí los tenemos En grande Por la parte de atrás Este efecto De desenfoque También muy bonito Con la misma Gama cromática Que de nuevo Estos son los papeles Que yo creo Que puedo dar más salida Y este Con todos los caramelos Cayendo Y pues La máquina Que los dispensa En la parte de abajo Y por la parte de atrás Tenemos tarjetas Con todos los fondos Que hemos visto En los papeles Para poder complementar Nuestro proyecto Y os muestro Yo creo que es Mi colección favorita De todas las Que os voy a enseñar En estos vídeos Que es Jeans background Que es Pues una colección Inspirada en El denim Y que a mí Particularmente Es mi elemento Estrella para vestirme No sé vosotras Pero yo lo utilizo Prácticamente a diario Y aquí vemos Los patrones Y por la parte de atrás Tenemos el efecto De madera Con este color No me digas Que no es original A mí me gusta muchísimo Tenemos este Que es tela vaquera Con puntitos Que bueno De hecho ya hay Cazadoras Y vaqueros Con este tipo De fondo Y me gusta muchísimo Porque esos toques blancos Le dan dulzura Al efecto del denim Por la parte de atrás También La tela de fondo Y tenemos Pues esta cuadrícula Que tiene florecitas En color blanco Tenemos también El efecto madera Con ese toque gris Sin el toque de azul Para poder combinarlos Una lámina básica Para poder complementar Esta de aquí Que también es Muy llamativa El efecto del pantalón Vaquero Con las rosas Esta de aquí Que parece Que es similar Pero como veis Esta tiene El arabesco En blanco Y es un tono Distinto de azul Esta es Digamos Más lisa Que esta Y por la parte de atrás Tenemos el efecto En madera Pero en un gris Un gris Bastante intenso Muy bonito también El efecto De la tela vaquera Con diagonales En blanco Esta que es Lisa Completamente Me gusta también Un montón Es un básico Pero esto complementa Con todos los papeles De la colección Esta que me parece Muy elegante Con este motivo Que es como un poco No sé A mi me recuerda Un poco a un escudo O una flor de lis Y creo que Pues eso El informal Lo informal Del vaquero Hace que Contar este Este elemento Que le da mucha Con mucha presencia Me gusta la combinación Que han elegido Por la parte de atrás El efecto en madera Pero tiene como un toque Lila Muy suave Y de nuevo Tenemos La tela en liso Por esta parte Y por la parte posterior Estas rosas Que habíamos visto antes Pero Hechas como En blanco Como si estuviesen hechas Con acuarela En blanco Es a mi el efecto Que me da Mucho más difuminado Mucho más discreto Pero también Muy muy bonito Para todas aquellas Que os habéis quedado Con ganas de más unicornios Os traigo esta colección Unicornios de fiesta Yo creo que no puede ser Más dulce Es un subidón De esto de azúcar Total Y bueno Como veis También hay muchos toques De malva Así que bueno Os voy a enseñar Porque a muchas de vosotras Sé que os apasionan Los unicornios En todas sus versiones Aquí tenemos la portada Esta colección Tiene ocho papeles No siete Y bueno Pues tenemos la parte de atrás Con los recortables Ya veis Que está el unicornio Pues dormidito Leyendo un libro Con sus gafas Estiradito Con el paraguas Tiene un corazón además En la parte del pecho Y diferentes tamaños Y pues tenemos allí Los arcoiris También para hacer juego Comiendo un helado Que es prácticamente Como su pelo No sé si se podrá ver bien La verdad que es muy gracioso El unicornio Os va a encantar Esta colección Y que va a tener Un montón de gente Que la compre Tenemos el unicornio Esta vez Con este fondo Como de pompas Y en A2 Y el fondo amarillo Y por la parte de atrás Las mismas burbujas Pero con un fondo azul Muy suave Más unicornios por aquí Con el fondo rayadito En rosa Y en amarillo Esta vez están todos En la misma posición Están sentaditos Y si le damos la vuelta Tenemos el mismo patrón Pero sin los unicornios Como veis Para que podamos combinar Todos los papeles Aquí vemos el unicornio Estiradito Que era una de las posiciones Que habíamos visto Los recortables Pero en diferentes tamaños Y por la parte de atrás Este que puede utilizarse En cualquier tipo de proyecto Efecto acuarela En azul por la parte del fondo Y los puntitos en rosa Arcoiris por doquier Ya le veis ahí Subidito Tan a gusto Y por la parte de atrás El chevron en azul Y en lila Me parece también Una combinación Muy dulce Y distinta En lila Es uno de los colores Que menos sale en scrap Este que tiene Un montón de unicornios Aquí en este caso Con su paraguas Porque está lloviendo Y los arcoiris Ya veis que además El fondo es un amarillo Muy suavecito Y por la parte de atrás Es un patrón de puntos Aquí meten un poquito También el pistacho Y aquí vemos Al unicornio dormidito Encima del arcoiris Con un montón de nubes Y de corazones Y por la parte de atrás El patrón De las estrellas En amarillo Con ese fondo Rojo Rosado También yo creo Yo creo que este Es bastante versátil Y como no Teníamos que tener Algún recortable De gran tamaño Y este es Perfecto Además es muy fácil De recortar Porque no son Intrincados No son estas Típicas flores Que tienes que ir recortando Y te dejas ahí La vida Es bastante fácil De recortar Y como veis Un tamaño Bastante Grande Y bastante Gracioso Este me gusta bastante Es la carita que tiene Con las gafas Y el libro Me gusta Es una colección Que tanto para adultos Que les guste este tipo De motivos Como para niñas Que a lo mejor Pues entre los 6 Y 10 años Pues estén un poco En este momento Les puede gustar bastante Y por la parte de atrás Tenemos el resto De los unicornios Que habíamos visto También en grande Aquí estiradito Saltando con su paraguas Y sentadito Vamos con las tres Últimas colecciones Como ya os dije Eran un montón Por eso dividí el vídeo En dos Esta es la de los fondos Savvy Chic Que también yo creo Que es un básico Que puede complementar A todo el resto De colecciones Que os he estado enseñando En estos dos vídeos Creo que es Digamos la base O la colección complementaria Para todas ellas Esta tiene 7 papeles Y detrás de la portada Tenemos este fondo En rosa Con este degradadito Un poco en dorado En las esquinas Me parece un efecto Muy bonito Tenemos el verde También degradó Como veis Por los marcos Un poco más oscuro La parte central Más claro Y por la parte de atrás Lo tenemos en un tono Marrón grisáceo También envejecido Este que es Con ese toque lila No sé si se puede apreciar Pero sí que tiene Toques morados Sobre todo En los bordes Perdón Y por la parte de atrás Un azul Que tira más a oscurito Incluso se quiere acercar Al negro En la parte de las esquinas Este que es un azul Más vibrante Aquí está más turquesa Y como hemos dicho Se va oscureciendo Por los bordes Este que es Entre amarillo Y coral Es una combinación Muy alegre Este me gusta mucho también Tenemos el degradado En berenjena Que también me gusta mucho La parte de atrás En tonos grises Esta vez parece que está un poco más Hecho como a franjas Como en los bordes Digamos Se nota más Ese degradado Más marrones Como estáis viendo Con un toque un poco más cálido Este que también es gris Y de nuevo Un gris pero esta vez Un poco ya Medio oxidado Por la parte derecha Y por la parte de atrás Es amarillo Con turquesa Como veis Hay toda una gama cromática Para poder combinar Con todas las colecciones Que hemos estado viendo Penúltima colección Para las amantes De lo vintage Os va a encantar Esta colección Se llama All paper Y bueno Como ya estáis viendo Directa al corazón Para todas aquellas Que les gusta Este efecto envejecido Vamos a darle la vuelta A la portada En esta ocasión Son siete papeles Tenemos este efecto Como de postal Con toques así como rojizos Tenemos además El efecto de los sellos De los sellos Que se podían pegar Para poder mandar La carta Tenemos sellos De este estilo Con tinta Diferentes tipos De tipografía Antigua Muy bonito Este que está lleno De periódicos Y de anuncios Pues de época Con muebles Tenemos aquí Pues cosas de ropa Tenemos de comida Bueno Hay un poquito de todo Muy gracioso Muy Muy americano Y muy Pues eso Muy vintage Por la parte de atrás Este patrón De Bueno De notas musicales También un poco degradito Como veis hay unas zonas Un poco más oscuras Tenemos este papel Como de letra antigua Un libro antiguo Con una tipografía A mí me recuerda un poco A la tipografía germana No sé por qué Pero bueno Me recuerda un poco a eso Por la parte de atrás También tenemos como Si fuese un libro O un diccionario No lo tengo muy claro Tiene algunos números también Algunas imágenes Tiene algunas anotaciones También por los márgenes Bastante curioso Y de este tenemos como Dos Prácticamente idénticos La parte De este papel Pero por la parte de atrás Tenemos este Que es más de carta La típica carta Con la tipografía Que hacían antiguamente Mucho más Reimbombante A mí me gusta mucho Creo que es muy elegante Este de aquí Con las cartas Que habíamos visto anteriormente Pero esta vez Un poco más grandes Los sellos Como hemos dicho Por la parte de atrás También este efecto Desgastado Totalmente Como si Bueno Pues si se hubiese mojado Incluso hubiese creado Hasta moss Que está muy bien conseguido El efecto antiguo Más efecto de periódico Esta vez con diferentes Trozos Recortes Unos encima de otros Ahí veis Pues cosas para Para sanar Medicamentos Tenemos algo de De comida Vehículos Cosas para cocinar Bueno Hay un poquito de todo Por la parte de atrás Más caligrafía antigua También Fijaos Como hacían las letras Es que es increíble Tardamos La mitad de tiempo En hacer las cosas Y quedan la mitad De bonitas Y por último Este papel Que también Pues es tipo periódico Como si fuesen noticias Ahí vemos Minnesota Los republicanos de Minnesota Pues eso Como un periódico antiguo Con la Con la Típica tipografía De máquina de escribir Y en la parte posterior Pues vamos Esto prácticamente De Cervantes Fijaos que bonita La forma de hacer Las mayúsculas Me parecen preciosos Y vamos con la Última Que sin duda Es la más tropical La que más os va a gustar Para el verano Que es tropical Como veis Con muchos tonos Verdes Rosas Y amarillos Y le vamos a dar la vuelta A la portada Para descubrir Los recortables Que yo creo que son Perfectos para poner Los títulos O incluso el journaling De nuestro álbum Me gusta muchísimo esta ronda Me parece súper linda Y ahí tenemos Un flamenco Y una especie de loro Con la mariposa La hoja de la mostera Que tanto se llevó el año pasado Con este tipo de flor Más tropical Y bueno pues El amarillo Y el rosa Que le dan Muchísima alegría Al papel Aquí tenemos Los pajaritos Las aves Que habíamos visto anteriormente El flamenco Y el lorito Mezclado con Un patrón Así como rayadito No sé si se apreciará Como si estuviese rayadito Con un lápiz Tenemos helados Y tenemos flores Todo en rosas A excepción del cono Y de la hojita en amarillo Es una colección Como veis Bastante intensa En cuanto a estampados Es una colección Que yo complementaría Con papeles en blanco O papeles con los colores Que tiene la colección Pero en liso Para que no sobrecargue demasiado Pero muy muy alegre Como veis Esta también es una típica Hoja tropical De nuevo Las aves Y las flores Por la parte de atrás Este es uno un poco más relajado Blanco tiene como hexágonos En diferentes tipos de rosa Este que además de las monsteras Y de las flores tropicales Tiene un patrón geométrico Un poco tribal En blanco y en negro Por la parte de atrás Este es muy dulce Con el lorito En la parte de abajo Y los puntitos Hechos así como A mano alzada En acuarela En amarillo y en rosa Esta típica Vegetación De zonas un poco más tropicales Toda la gama cromática De los verdes Y por la parte de atrás Lo tenemos mezclado Con algunas flores En rosa Y otras en amarillo Y esta también Con todos los tonos de rosa Que hemos estado viendo Mezclado con verde Esta con el patrón geométrico De los triángulos En fila El flamenco En la parte inferior Y en la última lámina Encontramos esta Con frutas tropicales Ahí veis que tenemos Coco Tenemos aguacate Tenemos piña Mezclado con el resto De las hojas Que hemos estado viendo Durante todo este tiempo Y aquí los recortables Con algunas de las frutas Y aves Que hemos estado viendo También A lo largo de esta colección Y bueno Pues estas son Todas las colecciones Que me han venido Desde Amelie Creo que Hay para todos los gustos Y estilos Posibles Y por haber No sé si alguna de vosotras Os habéis quedado con ganas De algo Pero las hay Muy dulces Muy vintas Las hay rústicas Las hay un poco más modernitas Las hay más infantiles Yo creo que Hay toda una variedad Que podemos hacer Un montón de cosas con ellas Las iremos viendo En el canal Poquito a poco Espero que os gusten Los proyectos que vamos a hacer Con todos estos materiales Por supuesto también Con los pigmentos Los stencils Y demás Y nada más Espero que os haya gustado He intentado enseñarlo rapidito Para que no se haga un vídeo Largo Porque como veis Son muchísimos papeles Y nada Que si os gusta algún tipo de colección Decídmelo abajo Para saber Cuál es la que más os gusta O qué tipo de proyecto Os apetecería ver con ellas Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego